Aquí tenemos arrugula que dejamos crecer para que nos diera semilla y ahorita vamos a sacar la semilla para preparar nuestros huertos de invierno y otoño. Está lista. Ahorita les voy a mostrar cómo sacar la semilla. Para este trabajo voy a utilizar un plástico y mis tijeras. Vamos a extender el hule para atrapar todas las plantas y las semillas y todas las vainitas. Vamos a sacar las matas, las plantas. Algunas de las matitas ya están sensibles, algunas de las plantas y las vainitas y se pueden romper y se tira la semilla. Hay que estar muy listo con ellos. Suscríbete. Vamos a hacer la semilla y te cohes. Vanneأ un lurper con hue sól. Vamos a agregar un gíng. Vamos a apretar más datas. Te退 atentar más yower. y aquí las vainitas las vamos a despedazar las vamos a echar aquí a la cubeta que todas las semillitas caigan aquí a la cubeta para luego juntarlas si no hay algunas vainitas que están verdes y está bien si no caen tratar que se caiga toda la semilla todas las vainitas cada planta produce no sé, mil un montón de semillas estas son las vainitas que estamos buscando y queremos sacarle toda la semillita mira cada vainita está llena cargada de semillita ya cuando parece o que vemos nosotros que no tiene ninguna vainita pegada en la planta entonces ya estaremos listos para para vaciarla también es bueno azotar nuestra planta en el hule para que salga toda la semilla toda, toda procurar que todas las vainitas se rompan y suelten toda la semilla lasιοos y suelten ya que y suelten ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora recuperamos Ahora recuperamos Todo lo que teníamos en el hule Ya lo tenemos en nuestra cubeta Para este último paso Vamos a necesitar un colador Y algún otro recipiente Para atrapar la semilla Y lo vamos a vaciar Ahora vuelve a cocinar Ambos Écos Hemos de cocinar Ahora vamos a empezar Tocantando Tocantando Vamos a continuar y la caca Los más Rolita ¿Quieres arreglar? ¿Quieres arreglar? Lola, no, espera, espera Ahora que ya tenemos toda nuestra semilla en el recipiente Ya nada más nos falta guardarla en un lugar seco, obvio y fresco Y si se puede, oscuro, que no le dé la luz del sol Y estamos listos para nuestros huertos de invierno Y si se puede, oscuro, que no le dé la luz del sol Y si se puede, oscuro, que no le dé la luz del sol Gracias por ver el video ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar?